Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete! Muchos están enfermitos, muchos se enferman. ¿Cómo se enfermó Mariana, no? Mariana estuvo enferma ahí que mandó un video que lo tengo ahí. Está el video de Mariana por ahí. Estaba en cama ahí con mucho mentol y todo eso. Y cómo no, qué bueno darle la bienvenida, ante todo, a un gran amigo, a un amigo nuestro, empresario y cantante de la capital del mundo de Nueva York, el señor Fernando, que está con nosotros aquí, de nuevo, después de una larga vida en la República Dominicana. Digo, dos o tres meses, porque de nuevo también. Sí, bueno, he pasado unos cuantos días por allá. Pero antes, Fernando, pero antes, quiero darle gracias a Papá Dios por un sábado más. Gracias, señor, por tú permitirnos entrar aquí. Gracias a Dios. En este tremendísimo programa, el show de los grandes. Gracias, señor. Y bendiciones a todas aquellas personas que están en sintonía con nosotros. Y muchos saludos allá en los jardines, allá en Santiago de los Caballeros, a Leonela, también a Zubeida, a Rosa, Marilu, que están en sintonía con nosotros en los jardines de Santiago de los Caballeros. Por supuesto, desean una feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todas ellas, que son cinco hermanas. Wow. Cinco hermanas. Ustedes de las manos. Digo, no, ustedes son hermanas. Y yo, sí, somos cinco hermanas, Frank. Yo la conocí en el Hotel Matún, una vez que estuve dando la fiesta, hace tres años. Y me encontraron por coincidencia buscando. Y me mandaron a decir, estamos en sintonía contigo. Yo también quiero dar un saludo especial a ustedes. Gracias. Y la gracia por haberme invitado. Mira. En el caso que yo quiero también, pedirle bendición a Papa Dios, para nuestra audiencia que nos escucha, la gente que está en sintonía con nosotros. Y eso, bendiciones para ellos. Un saludo afectuoso. Vengo desde Santo Domingo, prendidito, aquí, contento. Y a traerle mis buenos deseos y mi música. Qué bueno. Y también, sí. Señores, qué bueno usted está con nosotros. Ya llegó Roberto. Vino como Santa Claus. Se gastó cinco mil dólares en la fiesta del Chodo de los Grandes. Disfrutamos mucho. Mucha comida. Ay, Dios mío. Qué bueno. Mucho artista, mucha personalidad, es importante. Rifó mil dólares. Rifó quinientos dólares. Estaba yo por sacármelo, mil dólares. Dio más comida que nuestro gran amigo en República Dominicana. El que da la fiesta ahí de los empleados. Sí. El señor Gómez Díaz. Gómez Díaz. Dio mucha comida. Eso está. La comida estaba tan buena, muy deliciosa. Allá de que estás regalando una cajita. No, tú te llevaste. Y un platón y me lleves. Y eso, la señora mía me mandó. Mi amor, me trae un poquito de comida. ¿Te llevaste? No, no vi el mensaje. Eso le dolió mucho a ella. Y le pido excusas públicamente a mi señora. Sí, claro. Lo disculpan. Lo disculpan. Pero de todas maneras, estamos vivos, estamos aquí. Y gracias al señor Roberto Rojas. Dios mío. Por ese fiestón. Ese fiestón. El día del cumpleaños de Mariana también. Ah, bueno. Me olvidó. Me olvidó otra vez. Feliz de Mariana. Sí, que cumple muchos años más. No sé con quién lo celebró, pero lo celebró con Hilda y... Bueno, la pasaron bien esas chicas. Qué momento. La cual que usted está pendiente. Muy bueno. En breve regresamos con ustedes y vamos a dejarlo con este, con Johnny Ventura, que estamos en Navidad. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Amén. Oficialmente, señores. Y el show de los grandes. Sí, el show de los grandes ahí. Porque estamos en Navidad. Vamos a mirar este video hoy, Johnny. Adelante. Seguro. 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 Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Llegó noche buena, y hay que celebrar, olvide la pena, compadre, y venga a bailar. Que llegó noche buena, hay que celebrar, olvide la pena, compadre, y venga a bailar, y a bailar. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Que yo quiero lerenes, quiero pan de fruta, también dan un trago, mamá, que eso sí me gusta. Que yo quiero lerenes, quiero pan de fruta, y a mí dan un trago, nenén, que eso sí me gusta, y me gusta. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita, y bien sabrosón. Y llámame la negra, que ya estoy prendido, tocame un merengue ripiao, antes que hay un lío. Y llámame la negra, que ya estoy prendido, tocame un merengue ripiao, antes que hay un lío, ¿qué lío? Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Que yo quiero el herene, quiero pan de fruta, y a mí dame un trago, mamá, eso sí me gusta. Quiero el herene, quiero pan de fruta, y también dame un trago, mamá, eso sí me gusta y me gusta. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Pero llámame la negra, que ya estoy prendido, pócame un merengue rimpiado, hace que hay un lío. Y llámame la negra, que ya estoy prendido, pócame un merengue muy rico, hace que hay un lío. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento, le grita y bien sabrosón. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Aquí fue un supermarket oficialmente, señores, 167, 167, recuerden, señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin, de todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío, ¿qué supermercado más bueno? Está ubicado en 167, entre Morris y Grand Avenue. La Casa del Bofongo es la auténtica, especial de almuerzo, 645, acompañado de una cerveza. Uy, qué sabroso, señores. El 1447 de San Nicolás Avenue, entre los 182 y 183, es la Casa del Bofongo, la mejor, la única y exclusiva. Lo demás son lo demás. El que imita iguala, pero no supera. La Casa del Bofongo, bar, restaurante, bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional. La Casa del Bofongo. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Despach. Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. Bueno, estamos en Navidad, señores. Qué bueno es la alegría, vivir el momento, disfrutar el momento, señores. En farándulas tenemos a Hilda y a Mariana que vienen ahorita en Cendía. No se despeguen dos chicas directamente en vivo desde Santiago de los Caballeros. Que vienen, no sé, que vienen con cosas increíbles. Ya ustedes saben. Siempre están informadas. Nos van a cantar Feliz Navidad. Ah, no, ya son cantantes también, saben de todo eso. Bienvenido, Robert. Buenos días. Gracias por ese fiestón. Hola a esa teleaudiencia que todos los sábados se da cita con este toque de queda. Porque es un programa bendecido. Y como estamos siempre encomendados a él, por eso todas esas personas que son seguidoras del grande, del fuerte, siempre están viendo a nosotros. Anoche estaba yo en la casa del Mofongo y me sale un muchacho, mira, yo conozco la bala. Digo, la bala, Roberto Rojas. Ah, no es la bala. Entonces me dice el muchacho, pero hay tanta envidia, Jirón. Digo yo, pero si nos vamos a darle cosa a la envidia, ¿verdad? No vamos a darle mente a la envidia porque hay tanto envidioso. Hay el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero la bala no mata, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Ni la flecha, ni la flecha, tiene bala y flecha. La bala y la bala que no dispara y no hace daño. Y quiero hablar de esto, muy importante, muchas personas, muchos seguidores y mucha gente que dejen vivir a la otra persona tranquilo y en paz. No tiene por qué las murmuraciones no llegan a nada bueno. Las murmuraciones son aquellas personas que murmuran y hablan de la otra persona, tienen el corazón podrido. Mi amigo Ricardo Ramírez, estuve conversando con él anoche. Y me estaba explicando muchas cosas, una persona de televisión de la República Americana. Y lo encontramos y estuvimos conversando. Entonces, ya por lo menos una persona que tiene muchos años, principalmente yo tengo muchos años en este país, lo que hago es tratar de ayudar a los demás. Y todos tenemos problemas. Y que note el que esté libre del pecado, como dijo el Señor, que lance la primera piedra. Porque nosotros estamos para seguir ayudando y apoyando al talento joven y apoyando a los grandes empresarios serios, netos y responsables aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros lo que queremos es seguir hacia adelante en paz y que nos dejen trabajar, déjanos trabajar. Yo soy la persona que él me dijo, no vale la importancia de hablar de él, porque hay que dejarlo tranquilo. Pero entonces yo le dije, tú lo miraste de arriba abajo a él, ¿quién es él? ¿Qué ha hecho él? No ha hecho nada. Entonces, esa persona que trata de ponerte de ridículo alante de la sociedad, entonces lo miran a él peor, porque él está murmurando y llevando consejo malo. Yo lo amo y lo quiero porque mi corazón no odia a nadie. Yo amo y quiero. Señores, tenemos que ser verdaderamente tranquilidad espiritual, porque Dios es grande y lindo. No trate de perjudicar a la otra persona que están trabajando. Tú estás libre, tú no has hecho nunca nada en la vida. Bueno, lanza la primera piedra, porque él sabe por qué está ahí conmigo mirándome ahora mismo en su casa y le molesta el triunfo del otro. Que Dios te bendiga. En nombre de la envidia, yo me doy un trago de café. La tal envidia no existe, Frank. Y yo digo que sin un amor la vida no se llama vida sin un amor. Roberto, mirando a Fernando, yo estaba mirando lo de Zapete, lo de Marino Zapete, del periodista, que le hicieron una demanda. Realmente lo que está pasando en otro país es una persecución y muchos dicen que no, pero ya se está convirtiendo en un caudillo. Porque realmente la libre expresión, eso es lo primero cuando usted se hace ciudadano en este país. Una de las cosas que más hacen énfasis en eso, en la libre expresión. Este es un país que usted se puede expresar. Y derechos humanos. Exactamente, entonces se puede expresar que ya los pocos periodistas que tienen dignidad y que realmente quieren informar al pueblo con lo que debe ser, con la realidad, están siendo coartados del poder expresarse. Entonces, pero ellos se equivocaron. Ellos se equivocaron y realmente ahí lo que están encontrando cosas que ellos no querían ni debieron nunca dejar que se supieran. Porque a raíz de eso, están surgiendo nuevas situaciones que lo van a poner en una situación difícil al gobierno. Porque es difamación. Entonces, ellos no saben con quién están tratando. Tienen que siempre, pues yo siempre he dicho que la persona al que me chequearles su background. El mangrado de Marino Zapete es una persona que siempre ha sido coherente en su accionar. Y le hablan de conciliar. Ellos saben que Marino no va a conciliar. Marino es una persona responsable de lo que habla. Y cuando habla algo, realmente porque tiene prueba y tiene fundamento para hablar. A eso que yo iba a llegar. Si no tiene prueba, son tres, seis meses de cárcel y cinco millones de pesos. No, mira. Si no tiene prueba, por si tiene prueba, porque yo vi como la doctora estaba media dudosa también. ¿Cuál doctora? La abogada de él. No, no. Es que le está distribuyendo todas las informaciones que él tiene del caso. Y eso. Y aún hay más. Él tiene más informaciones. Ahora, todo lo que... Es peligroso eso. Mira. Ahí está involucrado. Dándole soporte y apoyo a Marino Zapete. Realmente, las reservas morales de la comunicación que hay en nuestro país, que es Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Alicia Ortega, Núlia Piera. O sea, esas son las personas febles. Son las personas que están dándole seguimiento al caso. Y lo están apoyando. Minuto a minuto y hora a hora, Marino Zapete. Donde quiera que lo convoca Marino Zapete. Ahí están ellos. Y ellas son personas que realmente están informados. Son las personas que realmente le dan uso al libre acceso de las informaciones públicas. Que van a las instituciones públicas a buscar informaciones de cosas que realmente ellos no están conscientes de la realidad. Y las tienen. El problema es que, por la situación que está pasando, hay muchos que tienen informaciones importantes que no las están distribuyendo. Pero con Marino Zapete, ellos se equivocaron. Y tú lo vas a ver. Que ellos van a tener que retroceder. Aunque, para que no sueñen, el día 20 va a haber causa. Va a haber juicio sobre eso. Por eso lo van a dar larga. De enero. 24 de enero. El 24 de enero. Eso lo van a dar larga. Porque a ellos no les conviene ahora mismo enfrentar esa situación. Porque se van a encontrar con muchas piedras duras en el camino. Con muchas situaciones difíciles. Que ellos no van a poder enfrentarla. Bueno, hay que tener mucha cautela para eso, señores. Lo que está pasando y lo que va a pasar con estas informaciones que hay. Y yo creo que Marino Zapete tiene pruebas. Si no tiene pruebas, serían tres meses en la cárcel y cinco millones de pesos de multa. El peor error que ellos pueden cometer es cantar una sentencia rara. Hay que enjuiciando, declarando culpable a Marino Zapete. Oye, el pueblo entero. La primera audiencia, hay personas de todas las partes. Hasta de aquí fueron personas apoyadas a Marino Zapete. Tú sabes que yo iba a opinar algo sobre lo que tú dijiste de la envidia. Son cosas realmente que no tienen importancia. Pero a usted que está viendo, en la vida, el tiempo hay que saberlo invertir. Y yo le digo a todas aquellas personas que se distraen, está pendiente a los demás. Inviértanse un tiempo en usted mismo. En usted responerse. Porque a veces esas son debilidades que el ser humano tiene. Y cuando usted invierte ese tiempo en usted mismo, usted mismo va a poder disfrutar y ver el crecimiento que usted va a tener personal. Nunca aspire ni quiera a lo que el otro tenga. Dios sabe lo que tiene para cada quien. Acompañado de sus esfuerzos y de su accionar. Porque de acuerdo a cómo usted acciona en la vida, usted va a ser premiado. Cuando usted desea lo del otro, es cuando más se le aleja. Así que trate siempre de ser feliz con lo que yo le pueda dar y lo que usted puede obtener. Ahora, de acuerdo a su preparación emocional, mental y hasta de aspiraciones, es que usted va a obtener lo que usted se merece. No quiere usted tener lo de otro sin usted saber cómo el otro se esforzó para tener eso. Es como muchas personas a veces que, y es la verdad que tú dices, porque los comentarios a veces surgen negativos. Porque a mí muchas personas han tratado de aconsejarme, mira esto, porque yo estoy grande ya. Y sabes lo que es bueno y malo, ¿no? Claro, me ha costado decirle a un par de personas que, en la mente de ellos son líderes y personas que están preparados para aconsejarme. Revisate tú en tu vida qué tú has sido en tu vida, qué éxito tú has tenido, porque tú no puedes aconsejarme a mí. Tú no me confieses a mí que tú has fracasado muchas veces. Que ha tenido mucha tormenta en el camino. Entonces, si yo lo que he tratado de caminar tranquilo y eso. Deja atrás, el otro es tranquilo. Donde yo estoy, he llegado caminando. O sea, nadie me ha traído de mano. O sea, no en el caso mío, leo muchos que a veces escuchar es de inteligente. Hay que escuchar. A veces, hasta el niño y la persona menos estudiada tienen la idea más fabulosa para que usted resolver a veces cualquier situación. Pero eso de envidia, eso realmente en verdad no existe. Porque usted tiene que ser auténtico, ser usted y dejar que el otro viva. Ahora, cuando usted pueda dar un consejo que realmente sea de bienestar y constructivo, para alguien que esté cerca de usted, pues usted lo hace. Pero para usted está opinando cosas negativas. Recuerda que cuando tú escoge el tiempo para murmurar y hablar con alguien de otro, ese que te está escuchando, en su mente está trabajando. El mañana será de mí. Exactamente, ya no diga más nada, tranquilo. Eso es la lógica ya, porque si tú vienes a hablar de fulano, los americanos no les gustan que tú hables del empleado. Cuando el americano dice, mira, fulano de tal está haciendo esto, ya el americano dice, prepárame el cheque a esa persona y me lo bote este viernes. Sin embargo, aquí hay un cuchicheo grande con Trump ahora, usted lo sabe. ¿Con Trump? Ay, sí. No. Pero quieren hacer lo que llaman impeachment. Vamos a hablar de eso con Roberto ahora mismo, muy buena esa. Sí, sí. Señores, el nuevo encanto de Nielsen, Parenso, mi amigo Manuel, este te mandó muchos recuerdos con la picadera que tú hiciste y todo eso. La semana pasada tuve por allá conmigo. Sí, hay mucha. Manuel, atención, el nuevo encanto de Parenso, el nuevo encanto de Parenso, en el 476 de la 21 avenida, con su teléfono 973-278-0089. El nuevo encanto, todos los días, especialidad en San Cocho y mondongo, pescado frito y chuleta. Y los viernes, día de cazuela de marisco. Eso es el nuevo encanto. Qué bueno. Tremendo chef es Manuel, que siempre está atento con nosotros, haciéndonos cosas buenas. Manuel, ¿y la chuleta? Manuel. Siempre Manuel con su chuleta ahí. Nuestro amigo Roy. Restaurante. Cuando en Boulevard Trimón es restaurante de los deportistas. El restaurante de los deportistas. Roy le encanta. Tío, cuando el tío llega, cuando tú llegas, el tío lo que quiere es... Dale un anuncio gratis a Roy. Ajá. Está invitado. Hoy hay una fiesta ya. ¿A dónde? De los Villagonsal... ¿Cómo se dice? Villagonsalenses. Gonzalenses. Tiene una fiesta la persona de Villagonsal. Señor Félix Soliano, si me está viendo, su boleta, tú sabes que... Está ahí, está ahí. Eso está asegurado. Yo se lo hago para como quiera y pasaré por ahí esta noche a compartir un rato con usted. Qué bueno. Bueno, Roy está ubicado a 880 ahí de Trimón Avenue en el Bronx. Con su teléfono, 917-471-8937. Roy, el lugar que más se goza en deporte y todo oficial. Quisqueya Mofle, 457, Zona Púleva. Nuestro gran amigo Henry, ahí está. Para usted, si tiene problema con su Mofle, vaya ahora mismo que lo hacemos gratis. Quisqueya Mofle. 170 Autoparl. 170 Autoparl, mi gran amigo Lima y Mejía. Ahí tienen cuatro cosas. ¿Cómo se les suben los carros ahí? Los pinos. Los pinos. 15 pinos. 15 pinos. El 25 West de la 170, el Brother Mejía y Lima están ahí. Búsquelo ahora mismo, el taller de mecánica más grande de la ciudad de Nueva York. 718-681-1044. Lima, Mejía, ha encendido todo el tiempo. Kennedy, Radio Despach. La base más linda, más cómoda. Ahora, para este frío, Kennedy siempre está caliente. ¿Me habló ahí? Kennedy, Carl Lima. Con su teléfono, dímelo. Teléfono. 2-12, 2-8-3-11-11. Y King Food preparándole al estómago para combatir al frío. Y cómo no, King Food Supermarket, mejor supermercado más económico, más especiales. Y los productos más frescos que hay. Eso está ubicado al 256 de la 167 entre Morris y Grand. Eso es en el Bronx. Vaya ahora mismo, señores. Que usted con 100 dólares, hace una compra de 200 dólares. King Food Supermarket, el único supermercado, único y exclusivo en la capital del mundo de Nueva York. Porque vienen de todos los sitios a comprar a King Food Supermarket. Porque llamo primero a Kennedy, Kennedy me lleva a Jackie Food y ahí me deja. Entonces, King Food Supermarket, no tenga pena. Arranca para allá. Y voy a estar por allá esta tarde. Así que los clientes que quieran abrazos y besos de mi parte. Que me esperen allá, que voy ahorita para allá. Voy a dar vuelta a los trabajadores y a brindar un poquito de cariño. Y le dijimos que allá cuando está lloviendo, usted tiene un servicio que hay con sombrillas. Se montan a su carro y lo entran aquí. Exactamente. Por eso fue el doctor Collado, allá se la compró. Claro. El doctor Collado es el único doctor de mano de seda que tiene que usted no siente nada. Ah, bueno. Mira cómo usted está sonriéndole. Mira qué bonito puso el doctor Collado. Ahí está. Seguro que sí. El doctor Collado, Juan Collado, mi gran amigo, oficialmente. Dime, Robert. Ah, bueno. Nada. De nuevo aquí tranquilo, como decía mi hermano. Me estaban diciendo que Margarita Cedeño celebró la Navidad con los huélfanos. Más de 45 niños huélfanos de feminicidio. Oye eso. ¿Qué le dirán a esos niños? Que su mamá fue matada por su papá. Bueno, yo le puedo decir algo. Yo estoy en República Dominicana. Usted sabe que yo me paso casi todo mi tiempo allá. Estoy en la farándula de la calle. Yo soy un miembro de la Junta de Vecinos. Que fue lo que pidió el presidente Medina al principio. Que se junten los vecinos. Y nosotros estamos laborando con la vecindad de Dominicana. Yo estoy en eso. ¿En qué sector es eso? Esto es Jarabacoa. Yo estoy en un grupo que se llama Elías Santana. Ok. Sí. Barrio Negro y Barrio Blanco. Somos tres comunidades que estamos ahí cerca. Y nos estamos dando. Vamos de la mano todos. Yo estoy bregando con eso. Yo soy un miembro de la Junta de Vecinos. Y también un servidor del pueblo. Estoy peleando con el municipio de Jarabacoa. Porque estoy pidiendo reconocimiento y cosas. Pues yo hice una carretera personalmente. Para pagarla de mi bolsillo y cosas. Pero lo que le quiero decir, Roberto. Que yo estoy sintiendo desde pura mano o pura cara a cara. Para la necesidad de Dominicana. Y viendo lo que está pasando. No, realmente Dominicana la quieren vender como que también. Pero es una actividad que Margarita se ha identificado. Es más por eso. Porque he estado siempre. ¿Y qué tú crees que va a decir Margarita? ¿Vine para vicepresidenta con Gonzalo? Realmente, mira. ¿Porque eso es lo que hay? No, no. Margarita no se va a ir del PLD. Déjalo ahí. Margarita no se va del PLD. Luis Abinadel. Hay problema. Porque en la encuesta dicen. Que Gonzalo tiene 30. Lionel tiene 25. Y Luis Abinadel tiene 45. 46. 46. Pero esa encuesta que hay. Dice Hipólito Magia que él no cree. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en ese encuentro? Dice Hipólito. Y es del PRM. Esa es la real porque realmente el pueblo dominicano está embocado en un cambio. Y no es quizás porque uno sea mejor ni peor. Es que realmente ya tenemos 20 años en el mismo sistema. Está hablando por 8 años usted ahora mismo. A veces hay que cambiar. Mira, déjame decirte algo. Tú sabes política. Ahora yo me voy a entrar desde que le dieron el golpe de estado al profesor Juan Bosch. Cuando le dieron el golpe de estado al profesor Juan Bosch, ¿quién vino? Balaguer. Después de Balaguer vino Ole Blanco. Don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán. ¿Qué hizo Antonio Guzmán? ¿Qué pasó? Se mató. ¿Sabes por qué? Entonces, después que se mató vino Jacobo Maluta. No, vino Salvador Luis Blanco. Salvador Luis Blanco. Entonces, Salvador Luis Blanco. Espérate, te estoy preguntando. Oye, si es por parte. Ok. No me discutí tú y yo. Espérate. No, no, no. Espérate. No, pero tenemos que estar claro. Después de Guzmán. Espérate. Cuando Guzmán se mató, Jacobo Maluta asumió la presidencia por 45 días. ¿Y qué hizo él después que terminó ahí? Se dividió, hizo un partido. Salió del partido del PRD. Mira lo que pasa. Espérate, no me digas más nada. Espérate, tranquilo. Después que salió del PRD, Jacobo formó su grupo. El PRIM fue. Partido Revolución Independiente. Exactamente. Después de ahí, ¿quién vino después? Después, bueno, volvió Balaguer. Entonces, ¿después de Balaguer? Vino Lionel. Lionel. No, 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 no. No, sí, claro. Yo quiero decirle algo. Mira, mira, después de Balaguer, los dos años, cuando le hicieron el fraude a Peña Gómez, ¿qué va a creer? Ahí, eh. Le dieron dos años. Entonces, dividieron a dos años. Y él no lo aceptó. Y Peña Gómez no aceptó todos los años. Entonces, vino después. Lionel. Lionel. Y después de Lionel vino. Y no Hipólito. Y vino Hipólito. Y ahí para allá. Y que hizo Hipólito. Entonces, el PRD ha sido de crisis. Es lo mismo que el PRD. Me cúsame. Yo no soy de ninguno, ¿eh? Le estoy hablando la historia. Porque todo el mundo ahora es de quien hay sed ahora mismo de poder. No eres de ninguno porque le está tirando la carga al PRD, al PRM. No, no, no. Y le dame si te algo, dame si te algo. La gente del PLD, la gente del PLD, lo que tienen es que organizarse más ahora. Porque según ellos salieron lo que tenían. Frank, si se organizan, van a crear un hotel y se van a meter todos los cuartos del país a robar el país entero para yo solo. Señor, esta gente está en eso. Usted tiene que ver a la policía en la calle y todo allá. Esta gente se está reindicando nuevamente. El pueblo dominicano se está despertando con este bochinche que hay. Déjalo ahí. En breve regresamos con ustedes en el cambio de comerciales. Adelante. 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 ¡Gracias! Zibao Mi Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh, yeah! Aquí fue Supermarket, oficialmente, señores, 167, 167, recuerden, señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin, de todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. ¡Dios mío! ¡Qué supermercado más bueno! Está ubicado en 167, entre Morris y Grand Avenue. Usted recibirá la atención de un personal capacitado que estará a sus órdenes todo el año. Su amigo en A-Tax revisará y analizará su situación personal para que reciba todos los créditos y el dinero que usted se merece. Las leyes de impuestos son estrictas y un error podría ser peligroso. ¡Gracias! A-Tax, accounting and financial services. La Casa del Mofongo es la auténtica, especial de almuerzo, 645, acompañado de una cerveza. ¡Uy, qué sabroso, señores! El 1447 de San Nicolás Avenue, entre las 182 y 183, es la Casa del Mofongo, la mejor, la única y exclusiva. Lo demás son lo demás, el que imita iguala, pero no supera. La Casa del Mofongo, bar, restaurante, bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional. La Casa del Mofongo. La Casa del Mofongo es la base más linda de New York y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Un cordial saludo a nuestros televidentes y bienvenidos al Show de los Grandes, donde tenemos todo sobre parándula y más. Así es. Primero que nada, vamos a iniciar hablando de esta maravillosa época y decirle a todas las personas que están viendo este programa que queremos estar más unidos que nunca, que disfrutemos en familia, que practiquemos más la unión, el respeto, la confianza y tratemos de pasarle en unión como familia que Dios ha puesto en nuestras vidas para permanecer unidos. Así es, este es un segmento de parándula. Hoy traemos noticias que solamente aquí se pueden ver, como lo dice bien, el Show de los Grandes. Y yo aquí rodeado de mi querido amigo. Bienvenido a este segmento. Yo me siento alargonado con estas dos princesas, personas que tienen mucho conocimiento del arte y eso. Por lo menos aquí me dejan hablar, Fran, no me lo hablo ahorita, no, verdad. Ay, 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 ay. Aquí se puede decir de todo porque este es el segmento de la parándula. Y recordar siempre a las personas que pueden estar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook. Y también puede dar su llamadita porque este es el segmento para conectar con ustedes, para llegar más profundo a sus casas. Así que desde que inicia ese segmento pueden llamar y comunicar con nosotros y dar sus opiniones e informaciones importantes que ustedes también sepan. Iniciamos, sí, la cuenta no los chismes. Sí, es el productor que le ponga el teléfono ahí, que la chica quiere que la llamen. Sí, que llamen, que den sus opiniones, algún chismecito que tenga por ahí. Tenemos el chico que ganó en el concurso que se hizo. Oh, sí, República Dominicana, sabemos que este programa, el Tales Show, es un programa que ha pasado de países en países buscando chicos, personas con talento. Con talento, sin niños, ¿verdad? Exactamente. Son los niños, no adultos. Sí, bueno, no, 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 todo generalizado. ¿De qué edad a qué edad? No, es generalizado, no importa la edad, es buscando el talento, exacto. Entonces, realmente fue victorioso porque ganó una persona, digamos que un niño, debemos de decir, un niño que viene bien humilde, que ha pasado demasiado sacrificio, demasiadas situaciones y es bueno ver que este tipo de programa lleguen para ayudar a las personas y dar oportunidades y abrir caminos, abrir horizontes y son noticias positivas, que eso es lo que debemos de traer, eso es lo que debemos de hacer para la juventud, oportunidades. Cada persona que pueda, ya sea en su programa, dar oportunidades, porque la juventud son las personas encargadas del mañana. Con ello se construye una mejor sociedad. Así que felicidades para él, por ahí tenemos algunas imágenes. Sí, tenemos un video. Sí, el productor la puede ir pasando para que las personas sepan de quiénes estamos hablando. Ok, otro video. Vamos a ver. Baby Roto. ¡Baby Roto! República Dominicana votó y eligió al ganador de la primera victorada de Dominicana. ¡Gracias, gracias, público! ¡Qué belleza de República Dominicana! Un niño bien talentoso, joven, un niño que viene desde abajo, de una familia bien, bien humilde. Y se le ha abierto las puertas y eso es lo mejor. Así que muchas felicidades para él y toda su familia y que este programa siga trayendo nuevas oportunidades. Y es también para que vean, las personas poseídas, que las oportunidades algún día llegan. Exacto. No importa tu color, no importa tu economía. Si tú tienes un talento, sácalo, demuéstralo. Porque tarde o temprano va a llegar tu momento. Así que este es el momento para dar otra noticia, mi amor. Baby Rocky, mucha suerte. Vamos arriba, suerte en esa noticia que ustedes tienen. Hay una noticia que yo sé que están esperando ese público ahí. Queremos por ahí a Mozart La Para. Estamos en Navidad, señores. Noticia, Mozart La Para. Hemos visto el carrazo que le dio. Me imagino que tiene que estar involucrado, Alessandro, a la alegría ahí, ¿verdad que sí? Este es el carro que yo quisiera que me hiciera regalar. Señores, miren qué carro le acaba de regalar Mozart a su nueva pareja, Dalisa Alegría. Señores, piensa usted, tómese un minuto para pensar, ¿y su esposo? ¿Qué le regaló en esta Navidad? ¿Le va a regalar un carro así como ese? No sé. Estás salentando a los esposos para esta Navidad. No, por favor, no pongan a los esposos en aprieto. ¿Por qué? Después se van a los bancos a coger prestados. No, porque hay que también saber que hay que alarganar a las mujeres. ¿Por qué va de los Biles y de Messi? ¿De Messi? Oh, bueno, ya esas son otras cosas, pero Mozart a la para, al parecer, tiene bastante dinero porque se dice por ahí que él no está haciendo fiesta, que después que se dejó de Alexandra nadie lo quiere contratar, pero al parecer no es así. Entiendes algo, que Mozart a la para no es que tiene más que ella, ella es hija de Pedro a la alegría, el banquero más fuerte. O sea, que Pedro a la alegría fue que regaló el carro. No, 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 pues le estoy diciendo, le quiero decir que Mozart a la para no va a impresionar con nada a esa jovencita, porque esa jovencita es millonaria, es rica. Ella es hija de este señor de San José de Ocoa, el senador, que es una de las personas más rica que allá, dueño de banca, de la lotería de los tecas y eso. De que su familia tiene dinero, por aquí estamos hablando de chismes. Pero el detalle es siempre bueno, el detalle. Y tengo que decir que Mozart a la para no para de regalarle el carro, porque Alexandra, cuando estuvo con ella, no fue solamente uno que regaló. Y se dice que anda otra por ahí, noviecita, así que vamos a seguir con esos chismes. Y en este plano seguimos con Alexandra Tantud, la ex esposa de Mozart a la para. Y es que cuando Mozart a la para hace algo, mírenla ahí, para las personas que no saben de quién hablamos, cuando Mozart a la para hace algo, resulta que pasa algo con Alexandra. ¿Y qué pasó con Alexandra? Cuéntanos, Silvia, ¿qué pasó? Alexandra está demandando a Ronnie. ¿Quién es Ronnie? Ronnie es un chico que trabaja en Alofoque. Mírenlo ahí a Ronnie. Sí, ahí está, ahí vemos a Ronnie, a quien no lo conoce. Él está, ha sido demandado por Alexandra por 20 millones de pesos. ¡Guau! ¿Cómo? ¿Pero qué hizo ese chico? Dios mío. ¿Cuál es para más Alexandra? Señora, tengo que decir algo, permiso. Las demandas están al vuelo. Yo voy a poner una demanda aquí, que se prepare, Frank, que se prepare. Sandra demandó a de Cameluso. Ahora, esta muchacha demanda a este muchacho, a este alitraniado. ¿Cómo que llama alitraniado? Al Meloso. Entonces, Isla, ¿qué pasó? No, Ronnie, Ronnie, Ronnie. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Cuéntanos. Alexandra está demandando a Ronnie por estar hablando cosas que no son en su programa. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Y cuáles son las cosas que él dijo? Porque tengo entendido. Chapeadora, la llamó Chapeadora. Tengo entendido, porque ustedes saben, mi amor, esto sucede porque viene mucho más allá. Conocemos a Real Nabila Tapia, que es la ex esposa de Don Miguelo. Entonces, tuvieron un conflicto. Eran muy amigas, entre comillas, porque las amigas no andan así. Pero, supuestamente eran bien amigas y resulta que un día compartiendo, Alexandra le dice que la actual pareja de la ex mujer de Don Miguelo, Nabila, el chico le está enamorando. Ella le dice como, buena amiga, mira, él me está enamorando, chequéalo, ya tú sabes, mira, como lo hace conmigo, lo hace con otra. Desde ahí comenzó la polémica. Supuestamente Nabila dice que ya le quitó el novio. Y esta es Nabila, para las personas que no saben, la ex esposa de Don Miguelo. Y resulta que a través de esta situación, como Ronnie es amigo personal de Nabila, Hilda Beatriz, resulta, señores, que como él trabaja en Alofoque, el día anterior ellos estaban compartiendo en una fiesta y dijeron, aquí, eh. Nabila dijo, me voy a acostar de quién? De Alexandra. ¿Por qué? Porque Alexandra está en la fama hoy día. Y ahí surgió todo, entonces le está demandando por 20 millones, pero sabemos que él ya va a pedir excusa. Ronnie. Ronnie no quiere pedir excusa. No, oye, Ronnie viene de eso. ¿Cómo que ella es la que trabaja en Alofoque, la jovencita? La... Jessica, Jessica Pereira. Esa le entró una vez a trompar Ronnie ahí en el mismo show porque le puso a decir cosas de él. Lo que pasa es que hoy en día, lo que pasa es que hoy en día, todo el mundo que está en las redes cree que es famoso. Y vamos a seguir en este tema y vamos a ir a unos cortes comerciales y no se mueva porque viene mucho más. Soledad, soledad, llegas cuando tú te vas. Soledad, 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 llegas cuando tú te vas. Y aparece soledad, siempre llega de sorpresa. Y aparece soledad, siempre llega de sorpresa. Quieres quedarse conmigo a jugar en mi cabeza. Quieres quedarse conmigo a jugar en mi cabeza. Soledad, soledad, llega cuando tú te vas. Soledad, soledad, llega cuando no te vas Y aparece soledad tempranito de sorpresa Quiere quédarse conmigo, quiere sentarse a mi mesa Quiere quédarse conmigo, quiere sentarse a mi mesa Soledad, soledad, llega cuando no te vas 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 Y aparece soledad de la noche a la mañana Y aparece soledad de la noche a la mañana Quiere quédarse conmigo, quiere meterse en mi cama Quiere quédarse conmigo, quiere meterse en mi cama Y aparece soledad tempranito de sorpresa Y aparece soledad tempranito de sorpresa Quiere quédarse conmigo, quiere sentarse a mi mesa Quiere quédarse conmigo, quiere sentarse a mi mesa Soledad, soledad, llega cuando no te vas 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 Y aparece soledad Continuando en el show de los grandes Tenemos una gran empresaria que nos visita en esta mañana Bienvenida, Leida Almonte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Mi nombre es Leida. Gracias por estar aquí. Sí, exactamente, Leida, que no te escuchamos muy bien. Cuéntanos. Tenemos esta hermosa invitada, una señorita bien trabajadora, aquí. Se tiene que decir claro aquí en el segmento de los grandes, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntanos de tus proyectos. Mi proyecto viene, estoy trabajando ahora mismo en la música, presentando nuevos talentos. ¿Cuáles son esos nuevos talentos? Mencionanos por lo menos uno. Bueno, ahora mismo estamos trabajando con el embajador de la salsa, Marvel. Oh, excelente, excelente. Está muy bueno. Vamos a hacerle la invitación para que venga el programa. Claro que sí, por supuesto que Marvel cumpleaños hoy. Felicidades. Sí, muchas felicidades, Marvel. Sí, claro. Cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos que quieres hacer aquí en la ciudad de New York? Bueno, ahora mismo estamos tratando, estamos trabajando con, buscando contrato, con fiestas y presentar, traer la música para algo diferente, la salsa diferente. Diferencia, porque eso es lo que necesita hoy día la televisión, porque ya hay mucho de lo mismo. Se necesita algo de diferencia para que hagas la variedad. Exacto, algo diferente. Bueno, bueno, Leida, pues mira, querida, yo sé que tenemos un proyecto que vamos a empezar a trabajar ya a mediados de enero. Que estará con un nuevo proyecto con nosotros y le damos chica la bienvenida. Sí, muy bien. Y la pueden seguir a través de las redes sociales, tu nombre, mi amor, para que todos te sigan y así puedan saber mucho más de ti. Sí, mi nombre, bueno, me pueden encontrar en Instagram, a Leida Almonte y me pueden encontrar en Facebook también. Ok, excelente. Cualquier persona, artista que quiera pronunciarse con esta hermosa señorita Leida, pues que llámese, comunique con ella a través de las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Pues bienvenida y muchísimas gracias, Leida, por estar aquí con nosotros. Tenemos, tenemos fiesta, mi amor. Bueno, fiesta. Fiesta tenemos para el pueblo, así que vamos a ver. Bueno, señor, tenemos para el día 30, ahora de diciembre, ¿verdad? Ahí, a Don Miguelo. Chicas, no, no lo podemos perder. Despimiendo el año. Despimiendo ya tú sabes. Seguro viene con su nueva pareja, ¿eh? Que se debe de decir también. Ya tú lo mencionaste ahorita. Bueno, sí, y este lunes, 23 de diciembre, en Fénix, el Aguilita, que está ubicado en el 14 de Oden Avenue, en el Bronx, tenemos la fiesta de Michael Miguelo, o sea, el cumpleaños de ese gran productor. Y martes 24, día de Navidad, ¿no? Tenemos aquí a Chicho Severino, señores. A bailar con Chicho, señores. A bailar con Chicho, la fiesta navideña, ¿qué te parece, Leida? Muy interesante. Encendido. Pero eso no es todo, señores. Hoy, sábado, siempre tenemos fiestas, ¿verdad? Bebidas, especiales bebidas en el Aguilita, el nuevo Fénix, ¿ok? Y la vamos para allá. Pues felicidades a todos y no se pierdan esos artistas que van a estar con ustedes. Y ahora tenemos a Reyes Fácil Shipping Express. Tiene un concurso. Usted que envía, ¿verdad? Su mudanza, cualquier tipo de otro doméstico. Si mandas cajas de comida para su país, hay un especial de tres cajas por 180, ¿verdad? Y mira, y los tanques. Están a 100 dólares. Y dice que lo vio aquí. En el Chodo de los Grandes. Y da un descuento especial. Así que aprovecho porque estamos en Navidad. Y no solo eso, querida. Y no solo eso, querida. Hilda, le van a regalar el saco de arroz y el galón de aceite. Los que nos llamen en vivo ya saben, ¿eh? Así que ya sabemos todas estas informaciones. No se pierdan. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y vamos a recordarle a todo ese público que es tiempo de amor, de paz, de comprensión. Y vamos a pasarle en familia porque los chismes se dejan a un lado. La parándula es otra cosa. Pero lo que queda son esos momentos que compartimos en familia. Así que le invitamos siempre a que no se pierda este programa. Y siempre se mantenga en sintonía con cada uno de nosotros. Porque sorpresa, eso es lo que viene para ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Y a disfrutar de esta cena navideña. Gracias a todos. Y una feliz Navidad a todos ustedes. Gracias, querida, por estar con nosotros. Y hasta la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.